¿Cómo se puede asistir a Cartagena? Tuvimos la oportunidad de asistir a Cartagena toda la semana, donde podemos conocer toda la lógica, las estrategias que utiliza la universidad para específicamente el tema de la enseñanza del inglés. Fue una experiencia maravillosa para todos nosotros, muy enriquecedora, porque nos permitió conocer cómo es que esta universidad, que es un referente nacional en temas de la educación bilingüe, que utiliza estrategias para la enseñanza de todo lo que tiene que ver con el tema de los idiomas. En esta oportunidad nos encontramos visitando el campus del TDA en Medellín, realizando una movilidad interna entre nuestros estudiantes, compartiendo metodologías, aprendizajes previos, nuestra cultura y muchos conocimientos que hemos aprendido a lo largo de esta carrera. Esta experiencia ha sido fundamental para nuestros estudiantes, debido a que les ha permitido ampliar sus conocimientos acerca de su carrera profesional como docentes. Hice parte de la pasantía del grupo de estudiantes que estuvimos en la Universidad Unicolombo, donde nuestro aprendizaje fue más enfocado en énfasis con el inglés, donde aprendimos demasiado. Y en esos momentos me encuentro acá acompañándose a los chicos de la Universidad de Cartagena, de Unicolombo, en una experiencia súper enriquecedora para ellos, que hablamos sobre la inclusión, sobre lo práctico, lo pedagógico y la educación. Hice parte de la escuela car家. ¡Suscríbete sin al canal! ¡Suscríbete!